Amigas y amigos de Supremas de Casa, Sobrito y ando aquí en el zoológico de Los Ángeles Vine aquí a sacar a mis chilpayates a ver a los animalitos Y pues aquí acordándome de ustedes con mucho cariño y mientras yo le doy aquí una vuelta A ver si encontramos a los elefantes Me voy a encontrar a muchos, ¿no? Ahí está Dari, dile hola Dari Ahí está el guapo de guapos Super amas de casa, comidas, bebidas, postres, consejos, trucos y diversión Porque no necesitas ser una experta De rechupete Entonces los voy a dejar con la receta del huevito en salsa verde que está de rechupete Dari, ¿cómo está el huevito? De rechupete Eh, pero más para que vean que Dari ya lo probó Ah, sí, bien bien Ah, sí Necesitaremos 20 huevos Al gusto le vas a poner ya sea chile cuaresmeño, jalapeño, yo uso de los dos porque me gusta bien picocito Un cachito de cebolla más o menos de este tamaño La mitad de un manojo de cilantro Cuatro dientotes de ajo Y dos libras de tomate verde También vas a necesitar una cucharadita de consome de pollo en polvo Suficiente agua Aceite el necesario Y sal al gusto Lo primero que haremos es que vamos a poner a hervir nuestros chiles y nuestros tomates Una vez bien herviditos, pues reservas En la olla donde haremos el huevito voy a poner un chorrito de aceite y parte de nuestra cebollita La vamos a dorar y a retirar Ahora dejamos esa ollita ahí en el fuego Y mientras nos vamos al vaso de la licuadora donde voy a poner un poquito de tomate, un poquito de chile Y mis cuatro dientes de ajo con un chorrito de agua Y lo vamos a llevar a moler perfectamente para que ese ajo quede bien, bien molido Una vez que quedó molido, lo regresamos a la olla donde tenemos el aceite calientito Y nuevamente nos vamos directamente a nuestro vaso de la licuadora donde moleremos Esta vez un poquito más grumoso, ¿no? Ahí ya le pongo el cilantro, el resto de mi cebolla Y también un chorro de agua, no ocupa tanta, asegúrate que no te vayas a pasar de aguado Entonces lo regresamos a la olla Siempre hago esto en tres molidas Y bueno, esta es la última molida Y que así te tiene que quedar en esta consistencia Así que usa tu licuadora a pulso Y es el tiempo para agregar el consome de pollo en polvo y la sal Y lo vamos a dejar ahí al fuego Mientras en un platito voy a poner dos huevos No los voy a poner yo, la gallina ya los puso Los vamos a estrellar ahí, les ponemos poquita sal Los batimos muy bien y los vamos a llevar a un sartén Donde ya tengas con aceite bien caliente Así que los vamos a poner ahí No sé cómo tú les llames, pero en casa esta clase de huevos Les decimos huevos en torta Así que yo lo trato de extender a lo más que se pueda del sartén Y mientras se cose quiero mandar un gran saludo a S-Baby Que tiene cuatro añitos y le encanta Súper amas de casa Un saludo también a su mami Diana García Y bueno, ya quedó cosido de un lado Ya lo acabo de voltear Esto está rápido Así que yo lo que hago es que lo corto ahí mismo en cuatro cachos Así que por eso agarro mi sartén el más raya Y bueno, lo vamos a poner en un plato Y así vamos a hacer todos nuestros huevitos Una vez que ya tengas todos nuestros huevitos Los vamos a ir incorporando a nuestra salsita Que para estas alturas ya debe estar hirviendo Así que los vamos a poner con mucho cuidado No te vayas a quemar en nuestra olla Así unos cuantos cachos por allí, por allá Y qué crees amiga, amigo Lo tapas y vas a dejar que hierva junto por 10 minutos Pasado ese tiempo Pues ya está, le apagas Rinde para 6 a 8 personas Y de verdad es una delicia Está súper rico Así que bueno, llegó mi hora favorita Que es de probarlo Y lo acompañé con frijoles Con arrocito, quesito Y me voy a hacer un tacocho No, no, no A ver cuántas molleras se nos caen el día de hoy Con este guisado Con permiso, a ver qué tal está De rechupete Recuerda, no necesitas ser una experta El querer es poder Y nos vemos a la próxima Dios te bendiga No olvides suscribirte a YouTube Y darle like si te gustó el video No olvides suscribirte a YouTube Ya está, ya se me fue el aire Porque tengo mala condición física Ya le voy a bajar a los pozoles Ocupa dos, tres tortillas Y que está flaquito A ver Daddy Anda re feliz con el nieto Ay Daddy Me duele No olvides suscribirte a Facebook Esteぉ I Así